buenos días desde la sierra de montoro con el pantano del arenoso al fondo voy a hacer un vídeo para desmontar algunos mitos clásicos mira estoy una finca aquí de sierra de secano que por dificultades del acceso y tiempo pues se le hace un manejo de suelo mínimo se echa herbicida en los ruedos las calles se dejan y claro hierba vuelve a salir con cepillas pero bueno no es el caso aquí casi prácticamente todo el olivo en nevadillo blanco sea el pico al de córdoba y hay individuos de una pata de dos patas de tres patas y de distintas edades las patas vale pues a simple vista se puede ver esto veráis que interesante voy a grabar todos los olivos por la misma posición para que no se diga que así es la luz aquí hay un camino que parte o sea que va partiendo la finca voy a grabar siempre en el mismo lado del camino mira este olivo que está bastante verde que está bastante bonito vamos a ver cuántos troncos tiene tiene un tronco verdad aquí se le ve tiene un tronco tiene la cabeza con la rama más o menos todas nuevas aquí están prácticamente todas las ramas nuevas en esta finca aquí se lleva a rajatabla la renovación estos son sitios muy ardientes y aquí no da para tener olivos grandes vale este ya está dos patas mira ese está dos patas este está una veis el colorcito y los crecimientos este tan verde oscuro está muy bonito parece de riego este ya no está igual hay dos patas veis como amarilla más de carga está más o menos igual mira ahí está el camino este está aquí vamos que pilla las correntías todo igual vale pues vamos a seguir este de una pata pero está amarillento también tiene acituna está exactamente igual suelo más o menos igual qué le pasa tiene un manchoncillo al lado tiene competencia otro también está tristroncillo lo veis está ahí tristroncillo está con incluso con hoja vuelta que tiene dos patas y otro manchón al lado este picudo así que otra variedad no cuenta en el análisis estadístico tiene el manchón pero desde aquí ese está amarillo y tiene una pata tiene una cebucha al lado aquel que lo voy a grabar de cerca está amarillento este está amarillento también veis con dos patas sobre todo este es el que me interesa a mí mira está amarillento veis pero mirad que éste se ha renovado de baratas del suelo de sierpes y tiene pues bastante leña tiene mucha leña y pocas o sea relaciones a madera baja como está está tristón y esto es nuevo veis este otro igual que el tronco antiguo estaba muy viejo se ha anulado el tronco antiguo se está criando de nuevo veis esta no está tierna digamos debería estar tierno porque está todo lo nuevo digamos son patas nuevas este otro que está amarillento veis y tiene tres patas además que la hierba ha sido igual para todo la lluvia al suelo es igual veis tres patas y lo nuevo por ejemplo está un corte tampoco que esté papagastiro mira que él tiene una dos tres cuatro cinco territorios y tachán aquí está el bicho negro 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 de largo verde oscuro y no sale la musiquilla de cada zona verde oscuro mirad que espiguetas lleva que colozca aceitunas veis con otra pata igual que el primero que empezó a sacar y está andurreando la finca y si anda la ley se cumple mira acá de allí una pata contra más patas y más cerca este un olivo de otro o de un manchón de monte pero está que es lo que me quiere decir que para dónde voy sobre todo en esta zona del alto gol de arquiviento y cordobras en pues si la renovación se le da muchísima importada se le da muchísima importancia porque aquí olivos grandes no son viables no producen veis que las copas que son son medianitas que no son olivos grandes pero parece que es que lo importante es que el olivo esté en lo nuevo y no es así sino lo importante es que el olivo tenga la menos carga más posible de madera de leña y por eso estamos viendo que olivos con una pata pues están vegetativamente y productivamente mejor y por muy renovados que los tengas no por tener más pata va a tener los olivos mejor por eso cuando estoy impartiendo cursos de poda cuando nosotros vamos a poder en fincas pues nosotros hacemos una poda estructural que intentamos siempre primero quitas paz a quitar mellizos llevarnos toda una cabeza que lo que tenga una cabeza intentamos siempre reducir la madera estructural al mínimo porque porque es que lo que hemos visto con nuestro humilde experiencia que es lo que damos resultados tanto servidor como mis podadores unos podadores sean digamos se lo enseña con nosotros pero otros ya eran unos cracks que venían ellos con estos conocimientos y el movimiento se demuestra andando y que esto no es que yo lo he leído en otro lado que lo visto en un vídeo que lo copiado casi toda la información que yo pueda transmitir es de cosecha propia pues por experiencia como ésta mira aquí mismo acá está regulada acá está regulada que está regulada ya hace veces más verde porque tiene una pata y aquí está el primero primero segundo mira la diferencia de color pues este olivo tiene más papeletas para el año que viene poder repetir cosechas en cambio a este se ve que la cosecha le está viniendo larga así que no se trata tanto de renovar por supuesto que no lo renovar me meto otra vez dentro que veáis que el olivo tiene todas las ramas nuevas que aquí no hay rama 10 que han renovado con vale eso ya otro cantar pero veis rama lisa rama nueva eso está perfecto eso yo no lo discuto está perfecto pero que si quedamos sobre todo en sitios cortos tener el olivo desahogado no nos centramos la rama siempre a atacar a la leña de abajo para arriba primero atacar las patas después a los mellizos después a las cabezas después a las ramas primarias y después a las secundarias voy a seguir me he dejado los papeles para seguir con el muestreo un saludo